Tradición, evolución, calidad, mercado, sabor. En plena Costa del Sol, a 18 kilómetros de Málaga capital, se ubica un complejo industrial cárnico de más de 45.000 metros cuadrados, formado por las empresas Prolongo y Faxa, dedicadas a la elaboración y comercialización de embutidos y carnes. Prolongo, es el nombre con el que desde hace más de 180 años, llenamos nuestros platos más exquisitos del sabor del mejor embutido casero. Faxa, distribuida bajo la marca comercial Nevada, se encarga de hacer llegar a la mesa la mejor carne porcina, criada y controlada mediante los más avanzados procesos tecnológicos del sector. Ambas empresas se complementan para evolucionar y anteponerse a las necesidades del mercado, consiguiendo así el reconocimiento nacional e internacional con el que hoy cuentan sus productos. Tradición La historia de Prolongo se remonta a 1820, cuando Fernando VII reinaba en España. Desde el principio, el salchichón Málaga que ha llegado hasta nuestros días, fue el producto estrella de la compañía, y una serie de productos tradicionales de la región, completaban la oferta de la empresa. En 1977, inicia su actividad Faxa. El nacimiento de esta empresa, supuso un hito en la industria porcina andaluza. Bajo la filosofía del respeto a la tradición en la elaboración de los diferentes artículos, se ha intentado guardar el mayor equilibrio entre la herencia artesanal, el perfeccionamiento técnico y la más avanzada tecnología. En nuestros días, Prolongo y Faxa deben su eficacia a las últimas técnicas de producción y al esfuerzo por mejorar los diferentes procesos por los que pasa el producto, desde el seguimiento de la materia prima hasta el empasado, la distribución y la venta. De esta forma, para que el género llegue hasta el consumidor con el 100% de calidad, existe un equipo humano de notable experiencia que desarrolla modernas técnicas de gestión. Sin duda, la principal energía depositada por este conjunto de profesionales del sector cármico se basa en la investigación y en el desarrollo de nuevas tecnologías que aseguren a los clientes competitividad, diferenciación y velocidad de respuesta. El equipo humano es el patrimonio más importante del grupo. Gracias a su profesionalidad, experiencia y buen hacer, ha permitido un constante crecimiento de las empresas, colocándolas entre las más reconocidas a nivel nacional e internacional. Prolongo y Faxa apuestan claramente por el crecimiento social de su entorno, la creación de puestos de trabajo y por la formación permanente de sus empleados. Con una producción cárnica aproximada de 1.600.000 kilos a la semana, Faxa ha ido madurando hasta convertirse en un referente de desarrollo tecnológico empresarial, formando la empresa líder del sector cármico porcino de la comunidad autónoma andaluza. Sus instalaciones cuentan con matadero, sala de despiece, almacén frigorífico y una moderna sala de fileteados y envasado de carne. Para satisfacer los requerimientos más exigentes de los clientes, se cuenta con un sistema de clasificación automático de las distintas piezas nobles de cada cerdo, basado en el análisis de ecografías y de imágenes de visión artificial. Este sistema permite la asignación óptima de cada pieza noble a cada cliente en función de las especificaciones requeridas. Este procedimiento que Faxa y Prolongo tienen implantado es revolucionario y sólo unas pocas empresas a nivel mundial cuentan con esta tecnología que les permite satisfacer los requerimientos del cliente más exigente. Las empresas del grupo cuentan con los últimos avances en robótica. Para garantizar la seguridad alimentaria, Faxa y Prolongo han desarrollado e implantado un sofisticado sistema de trazabilidad basado en modernas técnicas de identificación mediante chips de radiofrecuencia y han desarrollado módulos específicos de programación e instalado equipamientos informáticos de última generación. A lo largo de toda su trayectoria, Prolongo y Faxa se han caracterizado por haber dedicado considerables recursos a las actividades de investigación, desarrollo e innovación tecnológica, I+, D+, IT, participando en programas europeos y formando consorcios nacionales e internacionales de investigación para el desarrollo de sus distintas áreas de trabajo. También cuenta con diferentes programas de investigación dentro del Plan Nacional de Investigación y Desarrollo, formando además parte de la Agencia Española de Seguridad...